Ustedes hablan de convocar a mayor presión de parte de la comunidad internacional y también de la unidad en la acción, pero la gente pregunta y los propios representantes de la comunidad internacional es quién es el interlocutor de este movimiento o de esta fuerza de los nicaragüenses ante el mundo. Son los excarcelados, son los exiliados que están en Costa Rica, en España, en Estados Unidos, en otras partes. Es la diáspora, son los nicaragüenses que están hoy en silencio en su propio país. ¿Quién es el interlocutor ante la comunidad internacional? Todo el mundo. Cada persona puede ser un interlocutor, una interlocutora ante la comunidad internacional. Es una voz que se tiene que escuchar en la medida en que podamos ocupar esos canales. La diáspora ha hecho un trabajo extraordinario abriendo canales de comunicación con las autoridades en los países donde ellos tienen años viviendo. Los exiliados han hecho lo mismo en los lugares a donde ha ido llegando. Los expresos políticos damos también nuestro testimonio. Tenemos una voz en la medida en que ese mensaje, como bien dice doña Violeta, y yo coincido, bueno, lo han dicho los muchachos también, ha sido un mensaje bastante homogéneo. Nosotros queremos salir de Daniel Ortega por la vía cívica porque queremos un proceso de democratización del país para poder construir un país en donde quepamos todos y todas. Es decir, si estamos claros de eso, el mensaje que podemos llevar, lo podemos llevar todos. Es como las marchas del 2018, si yo insisto, ahí iba cada persona y poder decir, es que una persona no es importante, pero el millón de las marchas se fue haciendo de uno en uno. Las voces, las voces nuestras se van haciendo también de uno en uno con la comunidad internacional y no quiero acaparar el tiempo, pero te quiero decir esta anécdota. Yo conocí a un niño de 10 años que le escribió a Joe Biden. Es un niño que nació en Estados Unidos de padres nicaragüenses y le escribió pidiendo que Estados Unidos hiciera algo para nuestra liberación. Y esa carta fue una de las tantas que el gobierno de Estados Unidos recibió y fue una de las tantas acciones que logró que nosotros estuviéramos libres. Así, así como ese niño, cada nicaragüense puede hacer algo desde su margen de acción, desde lo que puede hacer, desde ir a la iglesia a respaldar los actos religiosos que estaban siendo anulados por la dictadura, desde poder hablar con alguien y todo eso, todo eso es una voz. Estés dentro de Nicaragua, estés fuera. Eso es lo que nos sirve para conseguir más presión de la comunidad internacional para poder abrir los espacios democráticos en Nicaragua. Y yo estoy convencidísima de eso, de la voz de cada uno de nosotros. Totalmente de acuerdo con esa apreciación a la que quisiera agregar que también hay espacios de incidencia que naturalmente son altamente técnicos y requieren un acompañamiento que no lo puede hacer una sola persona, ni siquiera una sola organización. A manera de ejemplo, quiero mencionar todo el espacio de trabajo con el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, que es un espacio muy importante al que no se le ha prestado, por ejemplo, la atención que se requiere y eso implica todo un trabajo de seguimiento. Y hay nicaragüenses con abogados y con organizaciones de derechos humanos que han tomado esa labor, la labor de documentación que ha enriquecido el trabajo de los expertos de Naciones Unidas, cuyo mandato ha sido extendido por dos años, es un espacio importante. Han habido contactos en estos últimos días con la Comisión de Libertad Religiosa en Estados Unidos, la Relatoría de Libertad Religiosa de Naciones Unidas, los parlamentos, tanto europeos de Sudamérica, el mismo Congreso de Estados Unidos tienen espacio que es imposible pensar en una vocería única. Y yo entiendo tu pregunta, Carlos. Yo creo que la gente quisiera ver a un interlocutor, a una vocería, pero creo que de forma colegiada se está logrando. Y hay algunas organizaciones de la diáspora que lo han hecho de manera extraordinaria. Habemos otras personas que por nuestro antecedente técnico trabajando con estos grupos lo estamos haciendo en otros espacios. Los mismos periodistas han logrado crear espacios importantísimos también de incidencia. Creo que la parte que aún hace falta es cómo estas vocerías puedan trabajar de forma más colegiada. Yo soy muy optimista, estoy viendo mucho trabajo coordinado para esta fase importante. Yo creería que aislar al régimen de Ortega, basado en sus presiones y mecanismos que tiene cada estado, no necesariamente se requiere una vocería que esté ante estos estados. Una decisión que queda a su discreción, como ha sido desde el 2018. Pero sí, la representación del liderazgo es sumamente necesaria ante este vacío que puede representar la dispersión. Pero ahí, en medio de esta dispersión, han habido personas, como antes me mencionaban, el hecho de que la diáspora misma ha tomado esa relevancia. El liderazgo que ha nacido en Nicaragua a partir del 2018 también lo ha hecho. El liderazgo en este momento puede que esté disperso. Necesitamos consolidarnos. Una oposición con representación que cuente con la mayor representatividad, valga la redundancia, ante la oposición y ante la ciudadanía. Misma que te la va sumando en el camino. Es decir, no esté endosada por haber nació en el 2018 o haber estado luchando en la oposición antes del 2018. Pero en esta interlocución sí se necesita que esté mejor representado, digamos, el sector de exilio, diáspora, en general, las organizaciones nacientes en Nicaragua. Porque hablar una representación de los excarcelados, nosotros también tenemos organizaciones. Y esas organizaciones, pues creo que en su momento han estado trabajando en esa incidencia internacional. Por tanto, no necesita representar a los excarcelados, porque los excarcelados están ahí por motivos políticos. Necesita entonces representar el clamor de los nicaragüenses ante la comunidad internacional. La mayor presión que se le cierre toda fuente de ingreso al régimen es producto también de un clamor a nivel popular internacional y nacional donde se encuentre un nicaragüense. En este momento, la legitimidad de los interlocutores con la comunidad internacional deviene más bien de la coincidencia de las demandas y las propuestas con la mayoría de los nicaragüenses. Yo coincido con que todos esos sectores que mencionas, la diáspora, los exiliados, todos los nicaragüenses que estamos fuera, han hecho un excelente trabajo, y no ahorita, desde siempre. Cada vez, creo que lo dijo Lana Margarita, cada vez que había reuniones fuera de Nicaragua, pues ellos eran los que hacían los contactos y organizaban estas reuniones. Entonces, a mí me parece que este es un trabajo conjunto, que vocería, pues, tiene que haber definitivamente, pero respondiendo a esas demandas y a esas propuestas del pueblo de Nicaragua. También creo que es necesario algún conocimiento técnico. Yo estuve trabajando mucho, colaborando con la parte internacional, y ciertamente, pues, también esos liderazgos que tienen más experiencia han hecho un excelente trabajo. Pero, a mí me parece que en este momento, repito, lo importante es que nos mantengamos dentro de las demandas y de las propuestas, y que poco a poco vamos a ir encontrando la forma de organizarnos y de distribuirnos las tareas. Porque esto no se trata de un liderazgo único, se trata de una distribución de tareas entre los cientos de liderazgos que han salido en esta lucha por la liberación de Nicaragua. Yo no veo grandes diferencias, francamente, y quiero repetir, todos queremos democracia, todos queremos libertad irrestricta, todos queremos justicia, todos queremos oportunidades para nuestra familia, todos queremos, los que estamos fuera, regresar a nuestro país con todos nuestros derechos. Es decir, es tan básico lo que estamos pidiendo, que no pueden haber diferencias. Todo el mundo quiere tener un sistema democrático donde puede elegir a sus gobernantes libremente, y tener también la posibilidad de expresar las diferencias. Que son tan ricas en Nicaragua y que nos han enriquecido tanto en toda nuestra historia. Entonces, a mí me parece que todos coincidimos, creo que sí, que se necesita para algunas tareas cierto tecnicismo, pero lo más importante es que todos tengamos una sola voz y que podamos alzarla en los espacios donde estamos y de la forma en que podemos, cómo se ha hecho desde hace tiempo y cómo se expresó en ese estallido, en ese maravilloso, en esa maravillosa rebelión de abril. La dictadura tiene un plan de mantenerse atornillada en el poder día a día, y al menos tiene una visión de mediano plazo de llegar al 2026 a establecer una especie de sucesión dinástica entre Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Cuál es el plan o los plazos políticos de la oposición? ¿El cambio viene de afuera o viene de adentro? Lester, vos decías esta semana en la Universidad de George Washington, el cambio viene de adentro, apoyado también desde afuera, pero los sectores que hoy están en Nicaragua reprimidos, los jóvenes universitarios, los campesinos, las mujeres, la sociedad civil, la iglesia católica que han mencionado, los empresarios, están completamente reprimidos y miles de nicaragüenses están emigrando para salir del país, otros incluso están siendo desterrados o impedidos de entrar al país. ¿Cómo se combina esa presión externa con un cambio de de adentro? No creo que el escenario de los nicaragüenses sea hablar de un gobierno externo o desde fuera, o unas iniciativas desde fuera. Definitivamente lo que en este momento estamos ahorita haciendo es consolidar a quienes estamos desde fuera para poder conectarnos con esa realidad y trabajar con los liderazgos locales. Definitivamente en este estado de radicalización total parece ser imposible. Es difícil, pero lo que nosotros estamos de acuerdo es plenamente que desde fuera vos te estás consolidando para con esa organización a lo interno, pequeña, mínima, que va creciendo, emergiendo, porque hartazgo hay, pero también hay temor, definitivamente se pueda lograr que el 2026, ya es un techo, pueda reducir entonces la agonía antes como oposición. Definitivamente si hablamos de estrategias y conexiones, en este momento nos toca ser creativos y lo primero es saber quiénes están conscientes o de acuerdo de reorganizarse a pesar de esta avalancha, porque no puedes hablar a la ciudadanía en general, como que si fuese, digamos, totalmente disperso tu mensaje. Estamos concentrando en este momento aquel que tenga voluntad de trabajar en medio de ese riesgo. Y obviamente desde fuera se ve sencillo, pero nosotros estamos muy conscientes de que la necesidad que hay en Nicaragua es libertad. Y nosotros para poder regresar necesitamos un ambiente que se pueda regresar. Pero lo que yo te refería también es que el cambio viene desde adentro, es con la voluntad de quienes hemos sido orillados a estar fuera de Nicaragua, estemos conscientes de que hay que regresar a Nicaragua a hacer política en el tiempo que se determine hacerlo y creando ambientes necesarios para que tu organización, tu trabajo político, al final de cuentas, con la gente, sea en un clima donde puedas organizarte. En este momento definitivamente no es válido, pero sí considero que desde fuera no podemos hablar que por perpetuidad vas a estar estableciendo estrategias o campañas, etcétera, para poder debilitar la dictadura. ¿Cómo puede la presión externa restablecer espacios de libertad para hacer política en Nicaragua? Más presión. Nicaragua es un país que siempre ha estado susceptible a la presión internacional y Daniel Ortega también es un ejemplo clarísimo de eso. Obviamente que la presión internacional es clave para lograr abrir los espacios. Yo creo que algunas veces el cansancio, ya la fatiga de cinco años nos hace ver de que, ah, la gran púchica, pues esto ya nunca se acabó. Pero viendo para atrás, también lo que nos demuestra es nuestra profunda resistencia, ¿no? La resistencia del pueblo nicaragüense de seguir ahí. Daniel Ortega, básicamente, no ha logrado, no logró apagar esa llama de abril. Al contrario, se ha venido en un torbellino de deslegitimación precisamente porque esa llama se ha mantenido. Creo que el gran reto, el gran detto que tenemos los que estamos afuera y que tienen los que están adentro es poder mantener la esperanza porque esa esperanza es resistencia también, seguir haciendo lo que están haciendo. A mí me impresiona muchísimo cómo desde adentro, con ese gobierno policial y criminal, se logran hacer esas cosas, se logra tener información. A mí me impresiona que ustedes, que los medios de comunicación puedan acceder a lo que está pasando en Nicaragua, que podamos saber, imagínate, este extraordinario trabajo, por decir un ejemplo del monitoreo azul y blanco, que puede todos los meses sacar cuántos reportes hay de arbitrariedades en el país. Y eso se hace por las redes comunitarias de gente que da esa información. Eso es clave. Yo lo que siento es que esas redes cada vez son más grandes porque incluyen ahora cada vez más a trabajadores del sector público que también sufren, que también sufren la represión y que también están en esa cárcel que ahora es Nicaragua. Cuando me dicen, no, hay que esperar 10 años para que salga Daniel Ortega, ¿por qué? ¿Por qué vamos a darnos ese plazo? Nosotros estamos trabajando el día a día para ir avanzando un día a la vez y eso es lo que estamos haciendo. Y cada vez estamos más cerca. Vamos a tener ese proceso de transición hacia la democracia en un corto o mediano plazo. Y es importante que estemos claros que vamos a hacer también el día después de eso. Y en eso también tenemos que estar pensando, porque si nos quedamos pensando que Daniel Ortega se va a quedar ahí por no sé cuánto tiempo, entonces no damos el paso de pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando él se va y él se puede ir ya? ¿Qué vamos a hacer cuando Daniel Ortega se vaya? Esas son las cosas que también tenemos que enfocarnos. ¿Cuál es el plazo político, Félix, para la oposición, para hoy y para mañana? Yo siento un enorme, valga la redundancia, sentido de urgencia. Creo que los que hemos pasado por la cárcel sabemos que cada día que un nicaragüense está arbitrariamente privado de su libertad es un día de sufrimiento y no debería en Nicaragua estar absolutamente nadie privado de la libertad. Creo que todos nos despertamos pensando en la situación de Monseñor Orlando Álvarez, en la situación de cada una de las personas presas. Yo creo que debemos enfatizar el sentido de urgencia a la comunidad internacional, se lo hemos dicho de una forma clara. Entendemos los tiempos de la diplomacia, pero esos tiempos no se ajustan a la expectativa de un pueblo que todos los días se despierta en una enorme cárcel, de un pueblo que no puede ejercer su fe en libertad. En ese sentido, creo que es fundamental, no solamente el sentido de urgencia, sino también hacia adentro. Nosotros como oposición, de forma autocrítica, ejercer ese sentido de urgencia de cara a empezar a proyectar nuestra capacidad real de ser una opción de gobierno. Entiendo perfectamente que no estamos en ningún proceso electoral, a veces es muy difícil explicarle a la ciudadanía, por las malas experiencias que hemos tenido con la política a lo largo de la historia, que la política también es de derechos humanos, es del bien común y es de alternativas. Y esos miles y miles de nicaragüenses que hoy están secuestrados dentro del mismo aparato estatal, como servidores públicos, yo estoy muy claro que muchos de ellos quisieran salirse de ese aparato, pero tienen que ver alternativas políticas democráticas, sobre todo aquellos que no tienen las manos manchadas de sangre y que salgan ahí por una necesidad, enfermeros, camilleros, maestras de educación primaria y secundaria, personas de la administración pública en cargos administrativos. Entonces, ¿cómo nosotros proyectamos un mensaje de esperanza y de capacidad de gobierno, de alternativa política seria, razonable, no solamente para los que están en el exilio, sino también para los nicaragüenses que están todavía resistiendo desde adentro? Pero además de eso debo agregar otro elemento fundamental en todo esto, y es el hecho de la justicia. No podemos pensar en ninguna transición democrática que tenga la impunidad como fórmula, y esa es la parte que nos va a ser compleja, pero sí creo que es un elemento fundamental para lograr esa transición. No podemos poner plazos, pero retomo lo que vivimos en el chipote, nunca se nos ocurrió la forma y tampoco el momento en que íbamos a ser liberados, en este caso, más bien el mensaje era que teníamos que resistir un poco más. Esas cosas son así, yo creo que en Nicaragua el régimen está en los estertores ya de la agonía, creo que la gente está en pie de lucha, creo que estamos todos empezando a reconectarnos, y creo también absolutamente, como decía Ana Margarita, que hay que ir pensando en el día después, y el día después incluye ese espinoso tema de la justicia. Yo estoy convencida con el planteamiento de la mayoría de los nicaragüenses, no puede haber paz sin justicia, no puede haber estabilidad sin justicia, no podemos perpetuar la cultura de la impunidad, que es lo que nos ha venido causando tan graves problemas en el país, pero también creo que hemos entendido que en dictadura no hay justicia, y que tenemos que democratizar Nicaragua, y que además la justicia es ahora un bien común, un bien global, un bien de todos los países, y que hay una justicia internacional, y hay mecanismos para implementar ese tipo de justicia, y por lo tanto esa es una demanda que hay que seguir levantando. Yo creo que, yo estoy consciente de la cruel represión que hay en Nicaragua, y es razonable que la balanza esté inclinada ahorita más hacia el miedo y la necesidad de proteger la vida y la seguridad, y estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero también he visto, he leído, he estudiado, que en esa balanza la indignación que también provoca comienza a subir en algún momento. Yo creo que ya estamos en esa etapa, en que ya la gente está entendiendo que el miedo hay que superarlo, que el miedo hay que prever las consecuencias, pero que la indignación hay que también expresarla. Solo quiero ejemplificar el caso de un joven que se enfrentó a la policía en un video con el derecho en la boca, demandando, protestando, y estaba rodeado de policía. O sea, eso es impactante realmente. Eso muestra que no solo los liderazgos, la ciudadanía está entendiendo que debe de, protegiendo su vida, pero mantener una actitud proactiva en relación a la defensa de sus propios derechos. También las manifestaciones religiosas, que aunque no se pudieron hacer como en otros tiempos, pues en toda la ciudad, pero la verdad es que la gente se congregó y eso fue altamente impresionante. A mí me parece que esto va a ser más temprano que tarde y que tenemos que prepararnos con una enorme responsabilidad. ¡Gracias!